Llega un momento donde dices, oye, a ver, aguanta, ¿no? Estás en un restaurante, estás cocinando, pero le estás dando de comer a esas personas que al igual que tú, tuvieron la suerte toda la vida y pudieron pagar. ¿Es eso lo que quieres en la vida? Para eso vas a ser cocinero, para encerrarte en este restaurante, cerrar los ojos y no mirar a los costados. Todo sueño tiene un comienzo, tiene historias e inspiraciones. Y está la pasión. La pasión que te lleva A generar un cambio ¿Por qué te gusta hacer esas cosas? ¿Pero por qué? Por primera vez en la pantalla grande La historia de un sueño Cocinar no es solamente ponerte enfrente de una sartén y hacer un lomo saltado, ¿no? Eso no es cocinar De un país Perú 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 Perú